¡Shut! ¡Shut! ¡Esta no es nuestra guerra! Optimus, confiemos los unos en los otros para proteger el hogar que compartimos. ¿Qué tan grande puede ser? Eh... come planetas. Entonces, mucho más grande que un planeta. Al final... Todo lo que ustedes aman... Será consumido. Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo. Nunca se han enfrentado a nada igual a esto. Déjalos que vengan. No, 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 no. ¡F更 el que llegue! No, no! No ¡Gracias! ¡Sen wen se han enfrentado al dirigente de Jame